Y... ¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Estamos en un nuevo video para el canal de Super Smash Bros. Un juego muy viejo, pero un... viejito, pero un clásico para los que son gamers y juegan juegos antiguos. Un juego típico para la Nintendo 64, muy jugado por mucha gente. Estamos en el emulador, que pronto lo subiré para que ustedes se lo puedan descargar y jugar tres juegos. Les vendrá tres juegos incluidos, que serán Super Smash Bros., Mario Kart y Super Mario 64. Empecemos con el modo campaña. Campaña. Nos vamos a poner aquí tiempo, el que sea. Vamos a elegir a Mario. Vamos a... a ver, es que esto no lo controlo. La dificultad... la dificultad en normal. Y empezamos versus Link. A ver cuánto tiempo dura el video. Tres, ahí está Mario y ahí está Link. ¡Vamos! Está en medio, no sé... ¡Hala, hala, hala! ¿Has algo? A ver, vamos así. ¡Hala, hala! Chaval, tengo que botarle. ¿Venga, venga? Eh, 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 está ahí, está ahí el filo, está ahí el filo. ¿Está el filo? ¡Coña! Chaval. ¡Hala! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Venga ya! Bueno, he ganado. Contra el Yossi Team, que son 18. Vamos a ver qué tal se nos suma más esto. Venga, a ver. Estos son muy débiles, por eso son 18, mira, ves. Los mejores críticos son que les peguen así y... ¡Hala! ¡Venga! ¡Eh, mira! ¡Hala, hala! ¡No! ¡Maldita! ¡No! ¡No! ¡Crawin! ¡Sí! 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 ¡Hala! ¡Mira, mira, mira! ¡Maso, maso, maso! ¡Ay, me ha ido, me ha ido! ¡Hala! ¡Qué boquimazo! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hala! ¡El último, eh! ¡Venga ya, chaval! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fox! ¡Moclaw! ¡Venga! Este Super Mario es... Este Super Mario es... De un Smash Bros. Es lo mejor... Un juego antiguo para jugar... Recordar... No sé... Jugarlo... Se lo... Recuerden que lo subiré para que ustedes se lo descarguen si lo quieren probar, que está muy bueno. Es un juego antiguo, antiguo, pero... Es muy, muy, muy bueno. ¡Oh, esto está difícil! ¡Coño! ¡Lo, lo, lo! A ver... ¡Tengo que darle un golpe! ¡Entonces estoy en el aire! ¡Coño! ¡No! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, chaval! ¡Ahí va, chaval! ¡Toma allá! ¡Qué bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Un bonus, un bonus, un bonus! ¡Venga, venga, bonus, bonus! ¡Venga! ¡Uno! ¡Es que antes había... Me conocía... Unos trucos... Bueno, déjole... No sé cómo le daría el de ahí... Lo dejaré para el último... ¡Coyón! A ver... ¡Joder! Debo guardar los dos otros... Pero bueno... A ver, ahora sí... ¡Coño! ¡Coño! A ver... ¡Fuck! ¡Venga! ¡Ahí baja, que baje! ¡Que baje! ¡Qué baje! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Jo! ¡Qué asco! Bueno... Algo es algo... Creo que les está gustando... ¡Oh, mira! Mario, Yoshi... Versus... No había el nombre... Luigi... Y este Mario... ¡Go! ¡Mira, mira, mira! Yo he peleado con... ¡Oh! Este mapa me encanta... Este mapa me encanta, tío... ¡Oh! Venga, la canción... ¡Tiquita de marido! Que... Nunca pasa de... ¡Venga, ya! ¡Luigi! ¡Ala, ala! ¡Venga, Luigi se ha ido! ¡Luigi se ha caído! ¡Hola! Eso... Eso también lo podía hacer, pero... ¡No! ¡Porque... ¡No! ¡Qué asco! ¡No! Hola Tenga ya Mira Que ha sido la mejor patada del mundo Pikachu 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 Le daré masa Ya mismo llegamos al final de este video Es el Pikachu La batalla con el Pikachu Y el Dios se acaba ¡HOLO! Casi lo mató el tiro Antes me podía hacer unos combos Pero ahora ya no ¡HOLO! 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 Venga Pichu idiota Puta Me está Toma Joder Toma ¡No! ¡Me cago en! Joder Quítate Esta es mi espada Ahora Ahora venga ¡Toma! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno gente! Esto fue todo Esta será la parte 1 De Super Smash Bros Espero que les haya gustado Dale un like si te gustó Y yo voy a pausarlo Dale un like si te gustó Compártelo Hazlo todo Y yo lo voy a Guardar Para comenzar El otro Y guardar como En el escritorio Lo guardo Lo guardo Así Listo Espero que les haya gustado ¡Adiós! Dios S